entonces no hay inteligencia artificial no podría haber sido más fácil si hubiera usado inteligencia artificial pero no lo hice si bien no se lanzaría oficialmente now and then hasta 2023 el origen de la canción se remonta a 1977 cuando john lennon grabó una demostración de la canción en su apartamento de nueva york años después de su muerte yoko ono le entregó la cinta a mccartney quien prometió convertirla en una canción con su antigua banda a su vez en 1995 los tres miembros supervivientes de la banda intentaron grabar la canción como trío pero debido a problemas tecnológicos abortaron sus planes después de dos días en el estudio sin embargo años después durante la realización del documental get back el director peter jackson creó un software de inteligencia artificial llamado mal que permitiría a los beatles limpiar la voz de lennon en la demostración y finalmente terminar now and then así que fue jails martin quien la coprodujo dando a conocer y negando haber utilizado inteligencia artificial en el nuevo tema jails martin diga haber usado inteligencia artificial en now and then de the beatles gracias por suscribirte y activar las notificaciones pongámonos en contexto paul mccartney había descrito previamente la tecnología diseñada por peter jackson que utilizaron para aislar y limpiar las voces de la pista gracias a la inteligencia artificial sin embargo más tarde se retractaría de sus comentarios y publicó en x no puedo decir mucho en este momento pero para ser claros nada ha sido creado artificialmente o sintéticamente todo es real y todos hemos tocado con ello si bien o no se utilizaría tecnología parcial de inteligencia artificial para darle vida a la voz de lennon en una demostración grabada en 1977 el resto de las voces de la pista fueron grabadas recientemente o extraídas del material del catálogo anterior de the beatles en una nueva entrevista con variety martin explicaría no no es artificial ni inteligente es el mismo proceso que utilicé en el proyecto love paul estaba nervioso por esto en realidad mi pensamiento fue este que realmente pensé que esto tenía que sonar como los beatles y tengo a paul y él es definitivamente el productor de esta canción y la estoy produciendo con él así que continuó diciendo la banda probablemente habría cantado otras cosas que ya no existen así que no usaré inteligencia artificial para crear sus voces de ninguna manera literalmente estoy tomando las cintas multipista de eleanor grigby algunas cosas de because y here there and everywhere de la misma manera que los beatles están uniendo esto vemos que martin aceptaría que habría facilitado el proceso de hacer la pista si hubieran utilizado inteligencia artificial en lugar del método que eligieron así que el productor añadió entonces no hay inteligencia artificial no podría haber sido más fácil si hubiera usado inteligencia artificial pero no lo hice y es curioso porque da una cualidad diferente estuve escuchando la canción hoy y los coros tienen una especie de sensación de cinta como si estuvieran grabados se siente como si fueran los beatles y son los beatles creo que si fueran de algún programa de aprendizaje automático no sonarían bien bueno pues con todo esto mccartney también revelaría lo que quería que los fans se llevaran del tema afirmando simplemente es un sentimiento de amor porque eso es a menudo lo que intentábamos hacer con nuestros álbumes estábamos tratando de difundir el amor y este tema es muy conmovedor es john hablando de te extraño y cosas así así que creó una emoción aunque los beatles intentaron grabar now and then por primera vez en 1995 abortaron sus planes debido a problemas con la voz de lennon que esta vez hoy en día resolvieron con éxito gracias al avance tecnológico sin duda los beatles siempre tuvieron o tendrán una obra de arte creada con una química inigualable y aunque para algunos no sea más que una balada genérica o del montón el cuidado extra que se le ha puesto en crear una partitura perfectamente afinada en lugar de sacar algo a medio cocinar es de agradecerse quedando en la posteridad y en nuestras mentes como una maravillosa grabación rescatada y haciendo un excelente vídeo con sabor a nostalgia la síncopa del bajo de mccartney y los golpes certeros de ringo que retumban perfectamente debajo de las punzantes notas del piano de sus viejos amigos quedarán en la historia de la música para siempre me gustaría saber tus comentarios y qué opinas de la nueva y la última canción de los beatles no aguanten cómo te pareció el audio y el vídeo yo soy paco clé muchas gracias por ver y nos vemos próximamente gracias